buenos días primos como andan día nublado aquí en tijuana ya estamos llegando a ixacat it's it's a cat voy a preguntar ahorita por qué se llama así calmado calmado qué chingón se hizo y que le dice usted tengo experiencia verdad 58 años y los aconsejo que se compren un toyota y bien dijiste siempre quebró en este lugar en el rancho hoyo saliendo el auto son nos costó de refacción 200 quedando 270 pesos y la máquina para poner esa madre vale 3 mil 800 pesos que tenemos en el menú de primos lo compré ya le dije pero pero dice que dice que si va dice que esquiva veníamos cantando veníamos cantando y un bélico sí que buenos días primos como andan día nublado aquí en tijuana tijuana ya se fue el calor por fin el eric una vez más es mi copiloto vamos a rancho hoyos tenemos rata que no vamos venimos pocos carros vamos a ser como unos 89 en la ruta está corta pero está interesante tiene muchos bueno son tres o cuatro obstáculos que están como cardíacos más que nada a la bajada y pues nada primo sigo enfermo enfermillo traigo gripa bien en gripado y ahí ahorita una enfermedad andan todos enfermándose yo creo que por el cambio del clima tan brusco porque está haciendo calor y lo que quiero ver al rato perro y que te tomaste para tú viejo me metí al canal y no me enferme así que traigo traigo la defecto sangrienta es cierto eso me debilitó a mi perro estar dentro de la mierda la semana pasada a mi me fortaleció el poder de la mierda y bueno primos les invito a que se suscriban si solo es por aquí mi nombre es Daniel Rentería soy creador de contenido 4x4 piedra, lodo, arena, de todo un poco, noticias, fallas mecánicas de mi carro y de otros más tutoriales así que los invito a que sigan el canal, activen la campanita le den like, dejen un comentario y pues nada arrancamos vamos a llegar a desayunar ahorita les grabo lo que vamos a comer vamos llegando a Ixtacat Ixtacat voy a preguntar ahorita por qué se llama así así lo puede encontrar en Google Maps si quiere venir a comer está aquí en TCTK borrego barbacoa res se montojo con un caldito dice el orgullo de San Kiel Clan que era una linda doncella llamada Ixtacat ágil como un colibrí, alegre como un arroyuelo que baja la montaña ok lo que significa ¿qué onda? ya acabamos de comer primos y ahora vamos a bajar aire vamos a entrevistar a los participantes Eri, ¿cómo estás perro? aquí el perro ya me compré un JK gris gris ok ok no digo para que no le saquen la vuelta oye, a ver, a ver, a ver, a ver como que se quiere trabar ahí están las primas también los voy a evitar a ver es que no hay ahí el Rye anda estrenando llantas nuevas más que están delgadas sí, deben de ser un poquito más gruesa para esto sí más anchas, ¿verdad? más anchas para ver cómo te como la sigues ahorita como te ahorita primera ruta que se avientan para aventar pero hola cómo estás hola está listo si no te agarras viene encima que tú te ves bien tímido javi qué rollo listo que es un buñuelo tenemos que representar bien estamos tres de lujo todos todos el padre gordis donde estás gordis ahí lo mire falta camarada acá de la listo Es que quiero amarrar el link, el crédito le hace. Ah, el link kit, el link kit. Nos atraviesa un cabrón. Abbas, 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 abbas. ¡Adiós! ¿Qué, Erick? Nos satisfamos así sencillo. ¡Uy! ¡Dale, culo! Agarra, agarra esto, agarra esto. Ya se fijas un día. Entiendo los poderes. Los poderes, mire. Así era para que no saliera el quebrado. Qué, qué, qué. Que se ríe, ee. Nada, está duro. ¡Vamos! No, nada, nada. He, je, je, je. Dúl. ¡No, nada, nada, nada. No, nada, nada. No, nada, nada. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. Llegamos a la cruzadita de cagadita Está normal Si se mira que corre mucha más agua Hay una caída como de Vamos a esperar a que lleguen los demás Los primeros que entramos Desde que el huracán Y hace un chingo el tiempo Dice Jesús que no ha llegado nadie Esperemos los obstáculos Lleguen hasta el tipo de perrones Nada más grande la caída esta Pero está sólido No está aguado Me encanta ese olor Huele bien sabroso Toda la verga huele limpio Y que no me muere que sea Como si nada primos Como si nada Ahí va a estar la foto y la time perra Vamos a ver Ay Erick no te había visto bien Perdón amor me atorciste tomándole fotos a las nalgas del Erick Aquí está yendo al gol Ahí le chocaron Dos ahi las grandes No quiere campear Hace el Era una gallina o no? Tú también Un guajolote Oye de aquí hasta donde es hasta allá Allá en guachitonguelos los pollos De aquí para arriba Este es el primer obstáculo Que de hecho es el Es el único no? No La piedra La bajadota Y al final entre las dos piedras Ah no pero era el chico Ah como no? Primos hemos llegado al primer obstáculo Está cambiado Las piedras estaban un poco diferentes Este obstáculo me venció dos veces a mi antes Hace mucho tiempo Cuando no traía lockers Y luego me venció con lockers Cuando traía el que soltaba Pero ahorita no creo que me voy a soltar Voy a pasarlo de forma que se abra bien machito el buñuelo perro Para que tomes unas fotos mientras graba Ese aquí Clic Clic Ederick va a ser el camarógrafo de esta hazaña Ayuda Uff Está bien resbalosa la tierra Está bien resbalosa la tierra Vení, vení Vení, vení Exacto Tío, el que más para arriba, ¿no? No, 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 no No, 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 no No, 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 primo Yo intento la cabida Así, dale, así, así como vas Dale, 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 dale Vení, 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 ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Para atrás Javi, agarra mas pegada aca wey, mejor de esa piedra Ahí mero Ahí mero, ahí mero, pasea, pasea Ahí mero, ahí mero, dale, dale Ahí vas, ahí vas Ahí vas, ahí vas Asoyo Javi, asoyo Asoyo Tanta de subirte ese pedazo Javi Para que suban las dos puntas Si wey La puro niñita La puro niñita Para que suba junta a la camioneta Que perro corto, corto Aca, aca 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 Allá Ahí mero Aca 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 A5 Aca Si, 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 si Ya paso, ya Dale, dale, dale no le sueltes Y Dale, pa' traes Hay tu fan Hay tu fan Hay un jalón Vamos No sé qué rompiste, me rompiste algo Un plástico De alguna cosa ¿Sí? ¿Ah, sí? Ya sé ¿Quién le va a decir? Tú, Javi Igual que el Javi Derechito, así Ahí mero Es diesel No, se va a empancar ¿Qué es ese sonido? Es diesel ¿Vas a ver el asiento así, no? Oh, sí, tiene que trepar ese huevo No, 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 para atrás No, 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 para atrás ¿Ya? ¿Ya? Ya, ya, ya ¿Y este? ¡Sí! ¡Váritela! ¿Qué ray, te vas a calar? ¿Sí? Es todo Vamos a ver Vamos a ver cuál iré va a tomar el Aldo Nadie ha pasado como yo pasé Totalmente derecho ¿Por allá? Así, derecho Así Conríe, gris Conríe, gris Conríe, gris Pero ríete Ríete Váritela ¡Váritela! 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 Vení, vení, vení ¿Ya? ¿Ya avanzaron? ¿Ya avanzaron? ¿Ya avanza? ¿Ya avanza? ¿Ya le va? ¿Ya le va? ¡Váritela, váritela, váritela! ¡Ay! La agarró perfecta, ¿eh? una pulida del río, me estás pegando, Aira una pulida, un torno un torno siniestra hay que traer la misma llanta, pues poquito, poquito, poquito ahí vale, viene, 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 no, 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 mucho, pa'ca, ahí, ahí sí, todo pa'ca ay, no, 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 ay, no, no, no es que la idea es irse envenirse derecho todo, ahí, todo es que le queda la piedra abajo calmado, calmado eso, Dios puede déjalo voltear ya déjala ahí lo va a hacer a jalar, pa'lá, pa'lá, Rai, pa'lá, así, así yo tengo muchos golpes así hubiera subido, si hubiera estrellos lockers, así, igualito se puso bueno el obstáculo, pleones, pero pero, ¿qué? ¿qué iba a decir? se puso bueno el obstáculo, perrillos el que lo intentó y el que no lo intentó de todos, nada más, no pasó el raicillo, pero el raicillo y el de la blujota blanca ah, sí, cierto el único que lo intentó fue con Quique y el de la ZJ pero se entiende, se entiende no hay pedos ahora sigue el obstáculo que saca corazones es la bajada esa que se siente muy feo se sacó cacho se sacó baby se rifó, eh no, no, no se rindió no se rindió bueno pleones, si les estaba besando el video recuerden, déjenme un like, un comentario y proseguimos al siguiente obstáculo ahí vas bien, ahí vas bien dale para arriba, dale para arriba dale para acá no te volteas mira Javi pásalo por Akira acá mira, por aquí cabe la llantira en medio cabe exactamente ahí vas, ahí dale 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 ahí le batallamos nos resbalamos también Javi Kike dale para acá mira por Akira así Kike 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 Ah, pero quieres andar de brava, prima ¿Qué se sintió? Ah, es que no le había puesto la doble. Ah, es que no le había puesto la doble. Muy bien, muy bien. Ahí, dale. Ahora dale para el copiloto. Dale así direchito. ¡Vamos! ¿Vas a quedar acá o por acá? ¿Dónde le quieres dar? Pues dale hasta acá pues. Yo digo que te vas a resbalar. A ver, dale. Dale. Vení, vení. Te hay que tirar, ¿verdad? Dale. Dale, dale, dale. 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 Dale, dale. Dale. Dale, dale. Aquí es el punto. ¡Suscríbete! 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 ¡Se iba a caer! ¡Y lo salvé! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué chinga! ¡Ey! ¡Póngale la breca! ¡Vete! ¡Dale, dale! ¡Vení, vení tío! ¡Vení! ¿Qué? ¡Vení, vení! Teresa, derechito! ¡Ahí derechito! ¡Ahí derechito! ¡Más rápido llegamos! ¡Ahí derechito! ¡Ahí derechito! ¡Muy, chung! ¡Ay, ya me agarren los pelos! ¡Ahí está mejor! ¡Por allá! ¿Por allá? ¡Por allá, don Kike! ¡Kike! ¡Ese aquí está bien resbaloso! ¡Por allá! ¡Por allá, por allá! ¡Por acá, Kike! ¡Vení, vení! ¡Ahí, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! Espérate primo, estoy grabando aquí una levantadita de cola Ya va a empezar a bajar de este lado Ahí abajo, ya abajo Ahí abajo Ahí abajo Para que te ponga el derecho Ahora sí, todo lo que está Ahí Ahí Ya bajaste Venga, quítese de aquí porque tiene que ser hasta acá Hasta acá irá Hasta acá Hasta acá, hasta acá, hasta acá Ahora sí, dale para allá Dale, dale más, dale más Ahí mero Reversa Mira Más allá, dale más ¡Suscríbete! Ya, 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 ya! ¡Ahh, qué le voy a decir a Checo Pérez! ¿Qué le voy a decir a Checo Pérez yo? ¡Jajajaja! ¡Ahhh, bueno! ¡Está! 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 No, no, no! ¡Está más pelada! ¡Por aquí está calificada! ¡No, no, no! ¡Está más pelada! ¡Por aquí está calificada! ¡Pero como tú quieras! ¡Bien! ahí está si ahí está ahí está todo para allá para allá ahí 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 vení vení ... ay qué pasó primo a perro hay una y acá no y la perro de la tira pero que lo saque de revés está haciendo un calorón un calorón me estoy secando se quedó se quedó a ver foto vengan a ver vengan a ver espérate dale una dos tres así así era así era así era primo a la marisela tú eres guerrera ahí voy yo 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 el saiyan aquí simón y lo que yo te simón puro codiciado primo un paseo en el parque primo un paseo en el parque javi 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 ya estaba hablando para que pusieras la música hambre que está pasando ya está pasando para acá vamos vamos para arriba no te puede o que Sí, ¡hájale! ¿Sí? ¿Dale? ¿Ya se arrejó o qué? No, le queda pues ya. ¡Dale! ¿Hay que pagar el árbol? Hay que pagar una rata en el vidrio. Sí, se arrejó. ¡Dale, dale, dale! ¡Vení, vení! ¡Dale, pues! ¡Dale, para arriba, pues! ¡Jajaja! ¡A tu madre! ¡Jajaja! ¡Aquí está la capota, Erick! ¿Eh? ¡No, mano! ¡Sí, la llanta! ¡Este! ¡Eflotó la llanta! ¡Ahí viene! ¡Y, güey, qué bueno que no la aceleré, güey! ¡No! ¡Lo iba a acelerar yo, güey! ¡Ah, le iba a... ¡Uh, hubiera salido por el vidrio! ¡Jajaja! ¡Qué enceco hubieras pegado, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, se lo que hay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué caro, güey! ¡Eso había esperado! ¿Te adelantaste? ¡Ah, te he visto por allá! ¡Sí, me fui por allá! ¡Para allá, para allá, para allá, para allá! ¡Para allá, para allá! ¡Para allá, para allá! ¡Ahí mero! ¡Ahí está, Luis! ¡Ahí mero! ¡Ahí mero! ¡Qué chingón se hizo, eh! Creció la sombra machín con toda esta lluvia Hoy va a ser la cocinera oficial Baby, pero todavía no vamos a cocinar Vamos a descansar poquito para darle ahorita ahí al... ¿Voy a bajar mi mitad? ¿Todavía no? ¿Todavía no? Ahí lejos todo dentro de esta Bueno, si no le vas a... ¿No le vas a meter ahí o sí? ¿A dónde? A la... ¿Allá? A la rajada, no, allá Ah, pero yo quiero subirme hasta arriba ¿Cómo? En la piedra Ah, ok Entonces... Ah, pero por un ladito No por donde están las dos piedras Aldo, tienes que quedarte ahí, güey Yo... Es que costaleas, digo Yo sé que quieres, güey Sí, pues tengo rato que le estoy dando infierno, güey Traigo la pinche dirección bien doblada La verdad Que tiene, hombre Estamos cerquitas Y si cualquier cosa, aquí la dejas ¿Y quién sabe cómo te vas a ir, pero aquí la dejas? Aparte, oye, no me trae buenos recuerdos Siempre que vengo, quebro la verga ¿Veta? Sí, güey Está ya aquí era un corte al vacío, ya He venido tres veces Y las tres veces he quebrado, güey A ver, ¿en dónde es quebrado? Aquí me subí, por esa madre Ya estábamos comiendo Y por ahí leí para arriba Y cayó una pizca chota Y saliendo quebré la flecha Allá arriba Y aquel lado también quebré la flecha ¿Cruzaron la caca? El río de caca La flecha Siempre ha sido la flecha a cargarla detrás Siempre, las tres veces Ok Salgo, pero A ver en un boxing Ay, güey Que se mira la de Contreras, viejita ¿Para qué le quiere? Ahora le fue A ver, ponte como a cortar carne y Eric Así Y luego aquí tiene para Más grande ¿Y este como para qué es? ¿Para la sal y eso? Para poner así las cosas Hasta tú Estás cocinando Hasta de asador funcionaría esto, no? Sí Si se le pudiera como No chingue, está bien Sí ¿Qué? ¿Dijiste que es asador? ¿Esta perra? Me gusta ¿Incluye? Sí, no No incluye Tablita con un costo de Con un costo de Viejo, tú vienes en del in Yo vengo en el Iba a decir un atascable, ¿verdad? Prima, vamos a hacer una encuesta Hay dos obstáculos Está el obstáculo de lodo De cruzar un río de lodo Dijo que los dos O la piedra Los dos Los dos Los dos Los dos Los dos ¿Piedra o lodo? Piedra ¿Piedra o lodo, prima? Lodo Cruzamos el río ¿O vamos a la piedra? Yo pongo la carne asada ¿La carne asada? La piedra ¿Piedra? ¿Tú ve? ¿Qué opinas? Los dos Los dos ¿Cruzamos un río de lodo O piedra? El que guste No, estamos haciendo una encuesta Piedra ¿Piedra? Piedra ¿Piedra? ¿Caca? Bueno, sí, también Cruzamos el río del lodo ¿O le vamos a la piedra? No, el lodo Dile la verdad Es caca Piedra Piedra ¿Piedra o lodo? Lodo Lodo ¿Piedra o lodo? Aldo, ¿Piedra o lodo? ¿Piedra? ¿Piedra o lodo? ¿Piedra? ¿Piedra porque no quiere lavar la chera? ¿Piedra? ¿En el lodo no lo vas a... No creo que quebres, eh? Soy piedrero ¿Piedra o lodo? A lo que me gusta Una de las dos ¿Piedra o lodo? Lodo ¿Lodo? Depende Ayuda dos ¿Cruzar un río de lodo o dar un obstáculo que está acá de piedra? Pues yo digo piedra ¿Piedra? 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 Lodo ¿Lodo? ¿Piedra o lodo? Porque es el diferencial ¿Piedra o lodo? ¿Piedra o lodo? No, se quiere que se selle Ah, dice que se selle Ah, bueno Perros ¿Quedó empate? ¿Mita y mitad? Vamos llegando a... El obstáculo no tan difícil Pero... Como... Yo pienso, Erick, que me voy a trepar aquí Una llanta aquí Y una aquí No, no más suyo Este obstáculo Así tiene que ser, perro Es por la pura orillita Y por aquí Porque si te trepas acá La bola diferencial queda aquí La bola tiene que pasar La bola tiene que pasar por aquí en medio, güey El detrás de cámara La fotógrafa Ey, te están hablando Me miran bien, vergas, ¿eh? Vá, te dejas tú me la pata Ahí sí Ahí sí No te vas a caer, dale No te vas a caer Sigue al Javi Sigue al Javi Sigue a uno Sigue a uno nomás Ahí sí ¿Cómo estás? Ahí ya Espérate, no está grabando ¿Tú eres el famoso Sayan? ¡Ay, no! Y valió verga, le eché muchas porras ¡Escuchas piedras mamadona! ¡Dale para atrás! ¡Va, más, más! ¡Súbela ahí! ¡Va, más, más! ¡Va, más para atrás! ¡Súbela ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡El brinquillo del Ivan! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no te olvides! ¡Primos! ¡Todos griten! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, sí! ¡Yo te entre amo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Bien! 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 ¡Viva la venta para atrás! ¡Ahí está! ¡Espérame! Tiene que se espere! ¡Espérate, espérate, espérate! no la llanta de esta va a pasar aquí no te vayas a voltear el Aldo la apagan oye pero el más para acá Aldo quítate de ahí a ver dale Javi cálate dale despacito dale para acá dale dale hay derecho dale poquito piloto dale despacito va a empezar a bajar de este lado ahí va ahí va ahí va a la verga ahí está a la verga díganle en cuanto baje de atrás le das para acá no 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 le das para acá le das para acá no 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 le das para acá le das para acá ahí está ahí está ¿qué pasaste de ver? ¿me voy para arriba? sí güey dale ahora te dije que yo le iba a dar por ahí también ya no quiero ya no quiero ahora me vas a escotear tu perro así que ve y deja tu carro ya 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 me sienta feo si acá se vio menos feo que allá pero donde que mordió de este lado la trusa este fue mi calón manda mi llanta güey la de mi copiloto la mía la mandas por aquí la del copiloto o la del piloto la del piloto por aquí vení vení una foto no 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 es que está bien ancho güey si me mandas por la mano jajaja que güey que güey va y van por el mismo lugar que mandalo por el filete y van a ir avanzando constantemente amarrate ahí vení 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 ay 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 no güey no mames que te dije güey que iván era de no soltarle así abranse culo que llegó su hombre jajaja el levantini ¿por qué? cae por un lado eh perro lo miraste lo hiciste ver muy malo ala la hielera si 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 la hielera se corrió el jeep se corrió jajajaja ven ahí primo para atrás se escurrió perro Diego no eh hombre Eri me da que instigna tu JK tú le dieras también ah si obvio ah bueno pero no lo trajo vuelta pa acá Simón si quieren la camisa la tienen que dar jajajaja hijo de la jajajaja la saco de la manga por eso no la traigo por eso no la traigo por eso no la traigo eh por eso no la traes porque no se le ha ganado jajajajaja ña 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 mirado como la ay ay jajajaja por eso que me caiga encima de aquí ah ahí vas bien Aldo ahí vas bien güey ay ahí derecho ahí derecho ahí derecho mantenga derecho mantenga derecho derecho va derecho dale 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 no miren despacio güey dimensionen dimensionen con la camioneta miren la altura de las piedras de la camioneta mas para acá mas para acá mas para acá piloto no gira perro piloto ven ayudando apague el lock jajajaja ahí viene güey ahí viene despacito despacito ¿está güey? vas bien vas bien vas bien izquierda 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 ahí 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 va güey ay 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 eso hay ahí ay 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 y hoy sí para atrás no ya valió madre para atrás despacio qué pedo qué pedo debería de poder subir sin esa madre perro y el perro eso va a ser un gif nuevo ray hace esa madre y perros fuera neutral pero pero te traigo la prenda ya que te jale para que se separe el abanico si igual a iván rescate winds cuerda sintética no lo va a jalar pelada ya pasó el transfer ahorita que empieza a bajar la bola se va a levantar más para arriba para que se despegue el abanico pénselo más dale más préndelo no todavía no más no 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 para lado ¡Jálelo, cálalo! ¡Pachito, cálito, cálito! ¡Ya! ¡No, dale, 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 dale Ray! ¡Dale Ray, dale Ray! ¡Jálelo, cálalo, cálalo! ¡Bone el drive! ¿No da nada? ¡Jále, mijato, filato, pilato! ¡Dale Ray! ¡No da nada! telecocola acepta la transmisión ahorita que se enderece ahorita que se enderece va a agarrar esta experiencia verdad 58 años yo les aconsejo que se compren un toyota pero no hacen caso pero abajo y agarrar y agarrar vamos a ver la diferencia hay que arquear se ve el parquealo Otro igual pero con más viada Ahí mero ¿Lo sube o quebra? ¡Ay! ¡Te andamos viendo! ¡Mira la cara! ¡Mira la cara! ¡Mira la cara! ¡No! ¡Ahhh! ¡La cara! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale! ¡Eh! ¡Pero la llanta para acá! ¡La llanta para acá, Ray! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡No, el win es mejor! ¡Le vamos a dar un calor! ¡Bien, un win! Tiene que pasar a torcer la llanta para acá, güey Para su lado Pero que le empiece a dar ¡Todo para allá! ¡Dale, dale! ¡Dale para atrás, despacito! ¡Ahí está! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Todo para allá! ¡Todo para allá! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Con la misma eslinga! ¡Jalarle a nosotros para arriba, güey! ¡Así como! ¡Otra vez todo para acá, güey! ¡Nada más, no más, no! ¡Llegar aquí, güey! ¡Todo para ahí para atrás! ¡Y el volante contraje! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora ya! ¡Párate ahí, párate ahí! ¡Para atrás! ¡Y otra vez para allá! ¡Dale, dale, dale! ¡Todo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Ray! ¡Que tu compito no se me va a dar! ¡Ahí está! ¡Vamos, para acá! ¡Dale, dale! ¡Vamos, acá! ¡Todo! ¡Aquí vas a subir! ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡Derecho! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Derecho! ¡Mira! ¡No, para acá! ¡Derecho! ¡Así, así! ¡Ahí! ¡Ajunta! 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 ¡No, aquí la voy a quitar! ¡Aquí mera! ¡Sí! ¡Arre! ¡Amor, cómo está ya! ¡No, no! ¡No, mira! ¡Lo estás atascando! ¡Mira, guacha! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, guacha! ¡Mira, espérate! ¡Ah, como chivas! ¡Como chivas! ¡Para que vente la coseta pa' que era! ¡Te digo, el Javi es muy mañoso que la chingada! ¡Oh, sí! ¡Pero, pues nos está haciendo guapallar! ¡Ya, ahora, las perras! ¡Ok, con las perras, güey! ¡Sí! ¡Con las perras las puedes interesar también! ¿Cuándo quebras cruceta? Tú no te puedes ir cuando quebras una cruceta, sí. Tienes que quitar llanta. Tienes que quitar toda la flecha. Tapar con un trapo. A ver, Aldo, dice que se la avientan en un 2x3. Porque todas las rutas dicen que quiebran, Aldo. ¡Esta es la verga! Está ese impacto eléctrico, pero ahí se fue el atrás. Ahí te dejamos las orejas y le ponemos una coleta nueva a la verga. Y le volvemos a dar a la... Como está nuevo, voy a dominarlo. ¿De cuántos watts es? ¿De cuántos watts es? ¿24? No, es de 18 volts. Trae 1,400 libras. ¿18 volts? 1,400 libras. ¡Hala pues! ¡Ah! ¿Estaban flojos o como si nada? Como si nada, es mi... Es mi... Es mi... ¿Cada perra de lo que me dijiste? ¡Sí! ¡No perdía! ¡Porque el amor de mi vida! ¡No perdía! ¡No perdía! ¡Calmado, Aldo! ¡No son carreras, wey! ¡Un pit, un pit! ¡Pit, pit, pit, pit! ¡A los pits! Todavía falta, todavía falta cruzar la mierda, ¿no? Acabas de quitar la llanta y ahora, ¿cuál es el proceso para abrir el caliper? ¿Un desarmador? Un desarmador para abrir el caliper porque tiene presión. Lo tienes que abrir porque si lo quitas así, cuando lo metas no lo vas a poder meter por las balatas. Que hay un aparato, ¿no? ¿Qué haces? Una prensa, ¿no? Ah, sí, pero ahorita no. Digo, es que ahí traigo uno, pues si lo ocupabas. Todo de risa cuando uno ve el quebrado, viejo. ¿A qué verde yo me estoy riendo, lo verde? ¿Está bien? ¿Ya llegamos, eh? ¿Ya llegamos, eh? ¿Estamos bien, estamos bien? ¿Está bien? ¿Están con el pendiente? Nada más que no se te olvide, el otro ya estaba en la casa, que es en su vida, y arreglé la comanda de una punta y una chiva derecha. Ey, ¿por qué el bolión no está tan salido? ¿Es normal? Sí, no sé. Ey, Iván. Y cuando lo arreglé, no le puse el freno, güey, y se fue la pinche camiseta para atrás porque no le pisé el freno. Varias veces para que esta madre agarrara. Tienes que pisar. Tienes que pisar. Y no le di, se fue para atrás y le pegó en la cheroqui. Oye, Iván, ¿el bolión está normal que esté así de salido? Sí, pues está apretado. ¿Sí? ¿Está apretado? Lo que pasa, aquí tiene fuego ya. ¿Sí o no? No. Ey, aguántalo. Me iba a matar esta madre. No, no, está nuevo. Está bien madriado. Tiene flex, tiene flex. Por eso quebró. Por eso pasé las piedras, güey. No, sí, güey. Por eso quebró que un zeta madre. Tiene doble flex. Va flexiendo todo el carro, güey. Sí, güey. ¿Valen tres mil los dos? Tiene un buen tiro, güey. Ball joints. Ahí este, atrás está un ZJ. ¿Talba, ZJ? ¿Qué tornillos ocupar para aflojar el sapo? Es que no es ZJ, güey. El diferencial ya es de ram. Es de ram. Es de ram. Es de ram. Es 13. ¿14? Es 14. Tenemos los impactos. Uy, ya lo barrió. Uy, está barrido. Es 13, güey. ¿Tú crees que es 13? Como que ya ninguno está bien barrido. Agua, agua, agua. ¿Ya ninguno? ¿Las pinzas perras? ¿Le metemos un penny o qué? ¿Le metemos un penny? No, está bien barrido. No tiene para llave, güey. Hay que ponerlas hacia la camiseta. Sí, tiene llave, güey. ¿Y hoy lo que hago? ¿Le atasco un pinche 916? No, sí tiene llave, güey. Atáscale un 916 o un 13. ¿Ah, sí tiene? Sí. ¿Le puede atascar un dado? Sí, trae llave, güey. Ah, ok. Si ya ve a Allen. Creo que era Allen y le metieron algo. Como, puede ser como unas, esas, esas, de 5 y 6. Una va a 0, la grande. Ahí traigo también yo, pero son morritas, güey. ¿Es este? ¿Es este que viene siendo? Ah, Allen. Ah, un chaldo, güey. Es que no te es ingeniero, güey. Ah, güey, por ti. Les gusta, güey. Les mama, güey, que les digan eso a los ingenieros, güey. Es que es ingeniero. A los ingenieros así son, güey. Así son, güey. Les gusta que les digan los ingenieros, güey. Con eso ahorita. Con eso ahorita. Pero, güey. Dile, dile a Allen, que si es licenciado en electricidad y se va a enterrar, güey. No, 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 no. A los licenciados también, mamón. Los licenciados entran 50 y salen 70, güey. De hecho, me voy a cambiar el nombre. Los ingenieros entran 50 y salen 10, güey. ¿Tú también eres ingeniero, no, Ari? Sí. Pero yo salí al verano. No hay ingenieros ni estudiar, güey. Yo no más mando, yo no más mando. Mira, mira, eh. Aflojan dos tornillos, quitan las balatas, sale el cáliper. Eso lo puedes dejar descansar. Exacto. Y en el bracito. Me siento culpable. Nunca lo dejen colgando, eh, sapo, porque van a madrear las líneas. Te digo, a jalar, güey. Ahora, ¿qué es saldo ese? Tritar estos de tres tornillos. Trece, gastrado. Lo siento, güey. Media, son pocos. Trece. ¿Qué pasa? De hecho, son media. Perdona, güey. ¿Con llave? ¿Media como la pila? Güey, está bien puteado de este lado, güey. Está bien puteado, güey. Deberás de conseguirlo, saldo para cambiarlos. Ay, güey, torcer la llanta, está bien delicado. Torcer la llanta ahí, güey. ¿Con llave? Para pegarle, güey, para que entre. ¿Con una llave? No, güey, no. ¿Con llave? ¿Tú vas a ir con llave? Sí, con llave, eso, se quita. Vení, 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 vení. ¿Estás jugando, Aldito? Sí, güey, entonces son catorce. Herramientas, cuatro. No es media, güey, eh. No, es catorce, este... Es catorce. A ver, trece. Aquí está. Es quince, güey. Ah, me son quince. Ya me muerde. Ya me besó, ya me muerde. Ya quitando todos los tornillos. Sí, ya me quitó la filla, la filla. ¿Un marrito? No, con la mano salga. Dale un beso al disco, güey. Ahí está torado con la cruceta todavía, Aldo. Por eso no sale ese pedazo. No, ya, ya, güey. ¿No? No, ya, güey. Ahí, ahí, ahí. Jálalo, jálalo. Martillito, martillito por atrás. Martillito, martillito. Ey, no le estrujes tanto. Dale. Sí, no, no. Es que pégale, pégale. ¿Qué buscas, Iván? Ey, nomás palanqueale, güey. Otra lado, otra lado, otra lado, otra lado. Trucha, no lo muevan tanto. No lo muevan tanto. Ya, ya, ya. Ya, yo la sé. Ya, ya, ya. Acá, 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 acá. Acá, acá. ¿Qué dice el romo? ¿Y si le ponemos el winch? Se revienta todo. O sea, qué diferencial entero, güey. O sea, qué diferencial entero, güey. Eh, me va a la merda y lo voy a dar a la ruta y ahí estoy. Ya se cobrado. Ahí va, ahí va. Ya, ya. No, ¿sabes qué? Cárgala, cárgala, cárgala. Abrí las patitas. Esa madre. Oh, ¿abrí las patitas? Abrí las patitas, mira. Sin albur, sin albur, abrí las patitas. Sin albur, sin albur, sin albur, abrí las patas a la verga, güey. Se expandió, güey. A ver, sí, ahí, a ver, sácalo ahí, ahí sí que salió, güey. No, es que la otra también está. La otra es la que está más doblada. ¿Cómo es la ingeniería? Resolver problemas difíciles con soluciones fáciles. ¡Eso! Porque chingadazos, todo se arregla, primo. ¡Beneficios! Bendiciones. Ahora ocupamos un trapo. El trapo, el trapo, el trapo. Cómate el pan, cómate el pan. Mira. Pues... ¡Ah, el escupido! Me puso la mano en el mero momento. Pues no se lo fue flecha, primo. También volvió. ¡Ya, salió! ¡Ya, un escupido paquedito! Hay que llevarnos los dos bols bien para medirlos, güey. Con el de allá. Ahí está uno, güey. Ahí está el otro, güey. Cae dentro de la llanta, güey. Cae dentro de la llanta. Para llevarnos y medirlos. Sí, vamos, sí, vamos. Tienen todas las razones. ¡Tómalo, güey! Sí, ¿no? No, no, no. ¿Cómo? El que importa es este, güey. ¿El de abajo de ese mismo no se puede poner? No, madre. Pues ya está desmadrado, güey. A ver, ¿a dónde está ese, güey? Ya no tiene, güey. No, no, la burja, ¿no? Ah, ok. Yo diría para que saliera, para no irnos, pues. ¿Sí sale con eso? Yo, güey. En lo que hace la comida, vamos. Sí, güey, a huevo, güey. Vamos, pues. Primos. Y después de la ruta andamos en el autozón. ¿Te doy sueño, perro, qué? No, me están quedando los lentes. No, eso ya había quitado. Acabamos de marcar hace rato. Es el mismo, ¿no? Es el mismo. ¿Qué pedo, perro? Por eso te decían de los dos, güey. ¿Y el extractor? Sí, mon. El extractor también vas a ocupar los segundos de abajo, ¿no? Lo bueno que es eso es que te regresa. Siempre se me trajo a comprar como cositas cuando ando aquí así. A mí se me trajo a unos gusanitos. Pero nunca compro nada, le digo. Estamos saliendo del autozón. Nos costó de refacción, ¿200 qué es? ¿270 pesos. Y la máquina para poner esa madre vale 3,800 pesos. También te la rentan, también te la rentan. Y ya cuando lo regreses te vas a tener tu dinero, ¿no? Pero para que sepan, lo que vale es cambiar un ball joint en el cerro. 4,000 pesos prácticamente, güey. Prácticamente. 4,000 pesos. Póngase truchas. Compres uno de Blue Jota como esa y nos van a batallar. Es un oso, güey. Y está volteando hacia atrás, güey. Está volteando así. Así es. No, es un chango volteando hacia atrás. No, es un oso, güey. Es un babuino, es un babuino. Un babuino muy gu... Pues ya llegamos, tenemos con las refacciones. Con el extractor y todo, güey. Javi. Todo tuyo. Ale, Javi, te la va a poner con la punta de la polla ahorita, perro. Este, güey, 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 güey. De esta madre, es una puta, güey. Nay, fue de al lado, güey. Dijo, voy a llegar y se lo va a dar al lado. Y por eso vale $3,800 pesos. No, y rentado. Y rentado. Ok. Es como una prensota, ¿no? Sí, no. Es como lo que usas para... Los calipers también, ¿no? Sí. Para más morrito. Ok. ¿No? Qué lentos. Tiene un ángulo, ahí va. Ahí va, ahí va para dentro. Se mueve la camioneta. Ahí está. ¿Qué tenemos en el menudo, primas? No, compré el carbón hasta del premium, ¿eh? Que para más sabor y no sé qué. Unas tortinis. Hay que echarle más que el boncini. Las moscas, las moscas, las moscas, las moscas de la carne, las moscas, abejas. ¿Tiene un jamón? Ey, es lo que queda aquí, de un jamón y le pones el que se... Las abejas no cagan la carne, ¿no? Sí, también pican. 17, nada más de picar. No, no te picaran. Ay, ya guardé. Bueno, me gusta el turón, marca ya, ¿no? No te lavaste las manos, ¿no? Sí, claro. Esa cara duró toda la noche, toda la noche duró. Fíjate que tiró hormiguelas. Pues falta echar el limón o naranja para que se ablanda. Llevaba naranja, llevaba naranja, llevaba naranja. Es que esa vaca la mataron un balazo. Está enojada la vaca. Está enojada. Primos, pues vamos terminando la ruta ya. Acabamos de comer. Aldo sigue reparando el ball joint. Pues estuvo bien, ¿no? Me gustó, me gustó. Falta el río de caca. El río de caca está acá, mire. Y el río de caca es ese. Es cruzar de ahí para ver que ahí hay arriba. Pero es que está como... La ruta. Aguas negras, o sea, no es un río natural. Son aguas negras y pues es lodo negro. Como que muy fangoso, muy aguado. Y yo te fue observado y como... Por el momento. Una rutilla y hay que estar. Y a veces va. Así que... Hermoso. Bueno, primero, espero que les haya gustado el video. Me está pegando mal del puerco, por eso me como que así. Los invito a que se suscriban, nos dejen un like, un comentario, lo que guste de ahí. Ya saben, aquí andamos siempre. Hoy, precisamente hoy domingo sale el video, ahorita a las 7. Y al rato... Bueno, mañana o pasado, sale el video de este video. Pues el que ya miraron. Así que... Nada. Nos vemos en el próximo video. Que la pasen bien. Y buen septiembre. No nos sorprendas. Bendiciones. Sí, este año. Este mes. Es nuestro. ¿Es qué? Es nuestro. Ah, sí, amigos. Este mes cumplimos 7 años juntos. Se dice, se dice fácil, ¿no? Pero no es... No lo es. Nos vemos, primos. Bendiciones. Se desmontó el muñuelo, la verdad. Dale, perro. Sala, verga. Sala, verga. Puro rim. Primo, corres muy rápido, primo. Primo, corres muy rápido, primo. Primo, pero falta... Falta un tape, falta un tape. Tres mangueras. Creo que... Tres mangueras. Dice que la manguera está reventada. Pero ya está traigo el tape. No, pero... Tres mangueras. Ah, bueno. Aquí. Es que, ¿te acuerdas que íbamos a pintar de arriba? Aquí arriba. Oye, pero... Ya, si se quiera ir de aquí, ya... Ya, delante. Pota abierta. Lo malo que el guía se reventa. No, ocupo de levantar el carro, güey. Ya está. Ok, prueba. Es que va a levantar, pero... Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale, Ray. No, pero... No, pero... Es que voy a... No puede, Ray. Ah, pero qué bueno. Me supo el bote ahí arriba. Ya, ya, era bien bélico. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. No, el perro no es ese. El perro es que está mareada la... No, no, no. Perro. Sayan. El rim está doblado. No, no es perro. El tape. ¿Quién trae el tape? Esa madre ya está base. Quinta el tape. Bueno. El tape. Ahí. ¿Quién trae el tape? El... El... El Iván. El Iván. El Iván lo mandamos por el tape. Me anda tomando fotos. El tape. Yo traigo un tape gris atrás de la cajuela. Por eso se... Sí, es el del Iván. ¿Y yo? Sí. Ay, tío. ¿Qué era tú? ¿Qué era tú? ¿Qué era tú? ¿Qué era tú? Ay. Ay. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ay. ¿Te caes? ¿Te caes o cómo? Te va a caer, te va a caer, te va a caer. Te va a caer, te va a caer, te va a caer. Se punchó. Ah, pero trae focos mamalones. Ay, sí. Espero que sea malo chinadero a la vez. Patrocinen al Jeep amarillo. Los viejitos. Dos puertas. Los colores a la vez. Sí, mira. Yo cupo uno de esos. Dale, dale, dale. Inbox. Eso vale madre. Se va a levantar igual que la mía. Dale, dale, dale. Ponle la pie de atrás. Ponle la pie de atrás. ¿Seguro? Sí, no, no, ponle la pie de atrás. Tú dale. Aquí, primo, con la sangre. Aquí está el tape. Ahora sí, primos. Vamos a ver, primo. Vamos a ver, primo. Vamos a ver así, así. A ver. ¿De calza? ¿Cómo está? ¿Cómo está ahí? Estaba estirando aire ahí. ¿Está bien? ¿Está bien? Págalo. Oye, pero si le ponemos diésel. Díselo, hoy nomás. Si le ponemos gasolina o algo para que explote. Vamos a ver, güey. Si le empieza a agarrar así. Lo tienes que levantar más, güey. Levantalo más. No, pero, pero, pero. No, mames. Tiene un noyote ahí, perro. ¿De calza? ¿Qué ya representa, güey? ¿Cuál, cómo? Cállala, cállala. ¡Díselo! ¡No lo ve! Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ya dale 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 ahí está ahora sí ahora sí iban otro jugador el primo arranque esa vaina otro vale 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 no yo me arrimo y estamos ahí tú ahí también con el martillo bajo el ritmo no hoy si le damos un javi con carro no pero no la agarramos el calón me agarro de esta y así como como bordada entre los hoyos y con un billete el otro llanta pues sí pero se destrozó ya que le diste no porque primero está ponchado le digo primo por la llanta mala es la llanta buena una vez ahora y ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!